Nuestra institución quiere informar a la ciudadanía que a raíz de la resolución del Ministerio de Salud Pública con relación a las nuevas medidas a ser tomadas en cuenta a partir del próximo lunes 18 del presente mes estamos en un proceso de preparación de nuestro personal para dar cumplimiento a dicha resolución. Nosotros queremos hacer un llamado a todos los dominicanos y muy especialmente a los que utilizan el transporte público a que por favor se vacunen para nosotros poder contrarrestar este virus que ha acabado con la vida y la paz social del pueblo dominicano y todo el mundo. Nosotros hemos mantenido disponibles múltiples autobuses para que los y las dominicanas puedan vacunarse en puestos móviles y las dominicanas puedan vacunarse en puestos móviles. Gracias. 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 Gracias.